¡Diagua! ¡Diagua! Miles de jóvenes de todo el mundo están llegando ya a España. Antes de que comience la Jornada Mundial de la Juventud 2011, los peregrinos pasarán unos días de convivencia. Vienen de muy lejos y a todos les mueve la misma ilusión, escuchar al Papa en Madrid. La juventud, aparte de que es el futuro, es el pilar de la sociedad y pues bueno, para que todos conozcamos el mensaje que el Papa nos quiere dar. Bueno, esperamos un encuentro con el Papa, para encontrarnos con Jesucristo. Es un encuentro mundial de todos los jóvenes. La capital ya está preparada para recibir a Benedicto XVI, pero hasta el próximo martes el plan de los peregrinos variará según la diócesis que les acoja. En esta de Cáceres, por ejemplo, jóvenes de Malawi, Filipinas y Brasil, disfrutando del buen tiempo, han aprovechado para estrechar sus lazos en una piscina. Estábamos muy ilusionados con recibir a los peregrinos en casa y estamos encantados con ellos. Son muy amables, saben mucho acerca de Brasil. Estamos muy contentos de estar acá en Cáceres. Estamos muy felices, con muchas ganas. Pensamos que vamos a encontrar a todos los jóvenes de todos los países. En Sevilla, cientos de jóvenes han sido recibidos por su arzobispo. Hay muchos de los jóvenes que están dispuestos a seguir a Jesucristo, que aman a la Iglesia, que están colaborando con nosotros. Muchas veces es muy difícil encontrar a jóvenes que compartan tu fe. Y darte cuenta de que hay en todo el mundo, incluso de China, que es muy difícil vivir la fe, pues estamos contentísimos. Desde China y desde 137 países tan diferentes como Taiwán, Madagascar, Nueva Zelanda, Estados Unidos o Burkina Faso. En estos días las diócesis ofrecen a los peregrinos alojamiento gratuito en colegios, centros parroquiales, polideportivos o casas particulares. Durante esta semana hay tiempo para todo. Actividades culturales, visitas históricas, momentos de fiesta y también, como no, tiempos de oración en los santuarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!